Papo le respondió a un usuario que le preguntó si el Freestyle había desaparecido La difusión, el consumo, la opinión general se encuentra más en el sector de las batallas escritas y diría específicamente en Liga Bazooka, eso es lo que puedo yo ver como observador El reconocido Freestyle recientemente decidió responder a la pregunta surgida a raíz de que numerosos usuarios obtuvieran que los eventos de Freestyle estaban desapareciendo en el sentido de que cada vez tienen menos repercusión en comparación con lo que ocurrió hace algunos años atrás cuando se había llegado a volver muy masivo En ese contexto fue que Alejandro sostuvo que en la actualidad veía que era cierto que quizás otro tipo de ligas como las batallas escritas habían logrado conseguir mayor popularidad tal y como ocurre con la Liga Bazooka De todas maneras sostuvo que el Freestyle se irá vivo mientras los jóvenes se sigan juntando en las plazas a improvisar, como ocurrió en su momento derivando la conformación del quinto escalón que fue un impulsor de toda la corriente argentina de la nueva escuela El Freestyle no va a morir mientras que existan raperos haciendo Freestyle Lo que puede fluctuar es el consumo del Freestyle como contenido de entretenimiento Hoy quizás las impresiones, el impacto, la difusión, el consumo, la opinión general se encuentra más en el sector de las batallas escritas y diría específicamente en Liga Bazooka Eso es lo que puedo yo ver como observador Mientras que haya gente que se junte en una plaza a hacer beatbox y a improvisar y a expresar sus emociones o a aumentar sus poderes y habilidades para improvisar El Freestyle no va a morir El Freestyle estuvo en una época dorada Puede ser, por ejemplo, con la existencia del quinto escalón que muy bien supo llevar Mufasa de la mano de Easy A Puede ser para comparar la situación actual del Freestyle a cuando en la FMS competía UOS, Trueno, Repli, Clan, Deto, Yo Y hoy quizás el cartel es un poco menos seductor porque las personas que lo componen quizás no tienen el mismo nivel de impacto o la misma forma de impactar y transmitir Creo que el Freestyle no murió ni va a morir Tendrá picos y tendrá caídas Que dicho sea de paso, si alguien conoce a algún gerente de McDonald's ando buscando trabajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!